Vamos a ver los diuréticos sabradores de potasio. Entonces, los diuréticos sabradores de potasio los vamos a dividir en dos. Van a ser los que bloquean los receptores, bloquean los receptores de aldosterona. Y otra van a ser los que bloquean, bueno, los que bloquean los canales, los canales por donde absorbemos sodio. Entonces, ¿cuáles son ahorradores de potasio que bloquean los receptores de aldosterona? Estos, por ejemplo, espironolactona. Y el otro es eplerenona. Ahora, ejemplos de bloqueadores de los canales que absorben sodio. Esto es triamterén. Y el otro es amiloría. Entonces, rápidamente vamos a recordar cómo está la nefrona. Tenemos la arteriola aferente. Aquí está el glomérulo. Glomérulo, glomérulo. Aquí está la arteriola aferente. Aquí está la costura de Bauman. Túbulo contornado proximal. Rama descendente de la CGL. Rama ascendente de la CGL. Túbulo contornado distal. Y túbulo colector. Entonces, vamos a agarrar una célula de aquí, del túbulo colector. Y la vamos a poner aquí. Entonces, de este lado voy a poner la luz tubular. Y de este lado voy a poner la sangre. Aquí está la sangre. Aquí está la luz tubular. Ahora, recordemos que en el túbulo colector, principalmente, tenemos dos células. Unas son las intercaladas alfa. Y otras son las células principales. Ahora, recordemos que en la célula principal, hacemos la absorción de sodio. Y cada vez que hacemos la absorción de un sodio, hacemos secreción de potasio en la célula principal. O secreción de una hidrogenión en la célula intercalada alfa. Ahora, en la célula intercalada de plenona y espironoláctona, es que bloquean los receptores de alosterona. Entonces, recordemos cuando tenemos activación de LGRN-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A. Es cuando tenemos disminución de sodio. Tenemos una disminución del sodio. tenemos activación de el G-R en la agitensina alosterona o sea, se libera la renina la renina finalmente convierte en la agitensina o genuina agitensina 1 la agitensina 1 se convierte en la agitensina 2 y la agitensina 2 estimula la producción de la alosterona en la zona glomerulosa de las glándulas parrenales esto es todo como ya está en otro video y la alosterona llega aquí a las células del tubulo colector y esto es lo que hace la alosterona la alosterona promueve la reabsorción la reabsorción de sodio y promueve la secreción de potasio o la secreción de una hidrogena entonces, ¿cuándo es cuando vamos a dar los diuréticos aburradores de potasio? entonces, ¿qué voy a borrar aquí? vamos a darlo en pacientes que tengan depresión de potasio depresión de potasio pacientes que tengan hiperalisteronismo hiperalisteronismo pacientes con asitis pacientes con falla cardíaca o pacientes que tengan efecto androgénico todo androgénico generalmente lo damos para esto entonces, ¿por qué lo vamos a dar para esto? la espirulactona y la espirulactona lo que hacen es que bloquean los receptores de alosterona entonces, aquí en la célula principal obviamente para que la célula principal o la célula intercalada alfa respondan a la alosterona tenemos que tener receptores aquí para la alosterona y su receptor es un receptor que está intracelular o sea, no está aquí en la superficie, sino que está aquí intracelular porque recordemos que la alosterona es un derivado de colesterol y los derivados de colesterol tienen su receptor adentro de la célula, no en la superficie entonces, ese receptor de la alosterona la alosterona se uniría aquí y tendremos esto reabsorción de sodio y secreción de potasio o secreción de una hidrogenión pero, aquí espirulactona y espirulactona se unen aquí, se unen a su receptor entonces, bloquean su receptor digamos, ahora aquí está unida espirulactona o espirulactona entonces, ahora el receptor está unido a espirulactona en lugar de alosterona por eso, estos son antagonistas de antagonistas de los receptores de alosterona y ¿qué es lo que van a hacer? van a impedir que suceda esto van a impedir la reabsorción de sodio y van a impedir la secreción de potasio o la secreción de una hidrogenión entonces, vamos poniendo efectos adversos aquí en lo que vemos porque se utiliza entonces, efectos adversos efectos adversos el sodio no se reabsorbe entonces, hiponatremia el potasio no se secreta entonces, hipercalemia hipercalemia la hidrogenión no se secreta entonces, tenemos más hidrogeniones aquí y por tanto, tenemos más hidrogeniones en la sangre y un aumento de hidrogeniones esto es una disminución del pH y una disminución del pH se llama una aciosis entonces, aciosis metabólica y ahora es lo mismo si tenemos 30B o amilorida solo que aquí no es que bloqueen el receptor de alosterona entonces, en este caso el receptor de alosterona está bien o sea, aquí está la alosterona la alosterona sí se puede unir a su receptor pero aquí lo que pasa es que tenemos bloqueado el canal por donde se reabsorbe el sodio entonces, si este canal está bloqueado no importa cuánta alosterona tengamos aquí no importa cuánta estimulación de la célula principal tengamos para que haga reabsorción de sodio pues la célula no va a poder hacer reabsorción de sodio porque tiene bloqueado el canal por donde se reabsorbe el sodio no importa cuánta alosterona tengamos entonces, pues el efecto va a ser el mismo no se reabsorbe el sodio entonces, no se secreta potasio ni un hidrogenión entonces, hipercalemia o aciosis metabólica entonces, digamos los efectos adversos y todo son lo mismo solo que, pues, el mecanismo de acción es distinto pero lo que termina es en lo mismo entonces, bueno esos fueron efectos adversos y si tenemos una disminución de sodio que va a pasar con la alosterona entonces, disminución de sodio bueno, fue lo que ya vimos una disminución de sodio aumenta la producción de renina y la renina finalmente hace conversión de agitensina ógeno en agitensina 1 y la agitensina 1 se convierte en agitensina 2 y la agitensina 2 promueve la producción de alosterona en la zona glomerulosa la alosterona y ahora la alosterona promovería la reabsorción de sodio y la exageración de potasio o de una hidrogenión pero no podemos hacer reabsorción de sodio o porque tenemos bloqueado el canal de sodio en este caso o porque tenemos bloqueado el receptor de alosterona en este caso entonces, en los dos casos vamos a tener aumento de la producción de alosterona pero no vamos a responder a ese aumento de alosterona o porque tenemos bloqueado el receptor de sodio el transportador de sodio o porque tenemos bloqueado el receptor de la alosterona entonces, es un aumento de la alosterona ahora, para esto es para lo que le vamos a dar si un paciente tiene tiene hipocalemia tiene hipocalemia pues como el efecto adverso es hipercalemia pues para esto le vamos a dar porque el efecto adverso es hipercalemia si es un paciente que todo el tiempo está bueno, que tiene disminución del potasio que está tirando potasio si le damos un bloqueador de los canales que reabsorben el sodio estamos bloqueando la gestión de la alosterona y la alosterona lo que hace es secreción de potasio entonces, si no se creta potasio va a tener aumento del potasio entonces, por eso lo damos a pacientes que vienen con depresión de potasio para, bueno para aprovecharnos de su efecto adverso que es la hipercalemia otra para que le vamos a dar un paciente con hiperalosteronismo si es un paciente que de por si tiene aumento de la alosterona si tiene aumento de la alosterona si tiene aumento de la alosterona ¿qué es lo que va a hacer? hace mucha reabsorción mucha reabsorción de sodio o sea, tendría hipernatremia haría mucha secreción de potasio y mucha secreción de hipercaliones o sea, tendría hipocalemia tendría hipocalemia y tendría disminución de las hipergeniones o sea, un aumento del pH o sea, una carosis entonces entonces, si tenemos un paciente que tiene muchísima alosterona pues le vamos a dar un bloqueador de los receptores de alosterona si no, el paciente va a empezar a tener este trastorno y para evitar este trastorno le vamos a dar un bloqueador de los receptores de alosterona o un bloqueador de los canales que reabsorben sodio para evitar el efecto de la alosterona digamos que este es un paciente que tiene aumento de alosterona por alguna causa ya sea un tumor primario que produce alosterona o por cualquier cosa que tenga un aumento de alosterona entonces, para hiperalosteronismo para hiperalosteronismo lo damos pues para bloquear el efecto de la alosterona otra la vamos a dar para asitis asitis hepática esto generalmente es dar espironolactona espironolactona para falla cardíaca y aquí faltó para diabetes insipida para diabetes insipida aquí generalmente el que se es amilorida amilorida recordemos que la diabetes insipida es cuando tenemos muchísimo aumento de la liberación o de la secreción de la hormona tiburética y aquí generalmente lo que se es amilorida y para efecto antiandrogénico ¿por qué para efecto antiandrogénico? porque la espironolactona espironolactona bueno como estos son derivados del colesterol como la alosterona y los derivados del colesterol como es este de espironolactona bloquean la síntesis de andrógenos entonces rápidamente tenemos bueno vamos a repasar tenemos la corteza de las glándulas suprarrenales esta es una glándula glándula suprarrenal y recordemos que la glándula suprarrenal la dividimos en la corteza y en la médula la médula es lo de adentro la corteza es lo de afuera entonces la corteza la dividimos en la zona glomerulosa en la zona fasciculata y en las zonas reticulares y es en las zonas reticulares en donde producimos los esteroides sexuales como son por ejemplo los andrógenos y la espironolactona promueve bueno bloquea la síntesis de esteroides sexuales y nivela de las enzimas que están involucradas en la síntesis de esteroides sexuales porque esta también es un esteroide entonces pues es una regulación negativa una retroalimentación negativa entonces lo vamos a utilizar para pacientes que vengan con efecto androgénico como son mujeres que vengan con isotismo isotismo generalmente lo que se es espironolactona pero puede ser isotismo o cualquier otro efecto androgénico por ejemplo que dan la síntesis de los esteroides sexuales ahora seguimos con los efectos adversos si si espironolactona y plenona tienen efecto antiandrogénico antiandrogénico que pasa si por ejemplo un paciente un hombre está consumiendo estos dos bloqueadores de los receptores de albesterona digamos para tratamiento de asitis y tiene efecto antiandrogénico entonces el paciente el paciente aquí en efecto adverso va a tener efecto antiandrogénico antiandrogénico como es en un hombre ginecomastia o cualquier otro efecto antiandrogénico antiandrogénico entonces nos aprovechamos de este efecto adverso para darlo en una mujer que tiene efecto androgénico como es una paciente que me da por ejemplo con ovario puliquístico pero pues es un efecto adverso cuando lo utilizamos en un hombre porque hace ginecomastia entonces los diuréticos abradores de potasio los dividimos en los que bloquean los receptores de aldosterona y en los que bloquean los canales por donde no absorbemos sodio los que bloquean los receptores de aldosterona es espironolactona y plurinona y los que bloquean los canales que reabsorben sodio es terapterin y amiloría aunque vamos a encontrar en estos de laboratorio disminución de sodio hipercalemia acidosis metabólica aumento de la aldosterona que otro efecto adverso tenemos efecto antiandrogénico como ginecomastia en una mujer para que lo vamos a utilizar cuando tenemos depresión de potasio cuando tenemos hiperalosteronismo acitis que aquí lo que damos es espironolactona falla cardíaca en donde generalmente lo que se ve es espironolactona y cuando tenemos efecto androgénico como es el instrutismo de una paciente con ovario poliquístico y diabetes insípida en donde lo que damos es amiloría no se siente bien no se siente bien es y no se siente bien no se siente bien como es el sí